Preparan remake de Ranma y Medio. Bienvenidos a Cinemas News, mi nombre es Alberto Torres y entramos directo con la información. Es oficial, el clásico manga y anime Ranma y Medio está de vuelta con una nueva adaptación al anime. La noticia se dio a conocer a través de una cuenta oficial dedicada exclusivamente al proyecto, que compartió un primer avance del tan esperado remake. Rumiko Takahashi, la famosa autora de la obra original, emocionó a los fans al anunciar la noticia en redes sociales. Además, confirmó que más detalles sobre el proyecto se revelarán durante un evento especial, programado para el 17 de julio. Esta nueva versión promete ser una adaptación más fiel al manga, que fue publicado por primera vez en la revista Weekly Shonen Sunday de Shogakugan entre 1987 y 1996 y consta de 38 tomos. La historia de Ranma y Medio sigue las divertidas y complicadas aventuras de Ranma Saotome, un talentoso artista marcial que tras un accidente en un manantial maldito en China, adquiere la habilidad de transformarse en chica al entrar en contacto con agua fría y solo puede volver a su forma original con agua caliente. Esta premisa única, combinada con situaciones románticas y cómicas, ha convertido a Ranma y Medio en un favorito entre los fans durante décadas. La adaptación original de Ranma y Medio se estrenó en 1989, producida por Estudio Den, y desde entonces ha encantado a audiencias de todo el mundo con su característico humor y encanto. Con este remake, los seguidores esperan revivir las historias clásicas con una animación moderna que capture la esencia de trabajo original de Takahashi. El anuncio del remake de Ranma y Medio ha generado una oleada de entusiasmo entre los fanáticos del anime y manga. Todos esperan con ansias más detalles y la fecha exacta de su lanzamiento, que se revelará en el evento del próximo mes. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal. Y no olvides que para conocer más del cine, debes seguirnos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Alberto Torres y nos vemos en el próximo video.